Reclinada, niña, tu frente sobre mí Y aquí reina un fredo ambiente Y en las cuchillas se siente un perfume de alegría Reclinada, bella, cautiva, amorosa y sensitiva En brazos de alboredil ¿Quién te ama con ansias bien? Reclinada, niña, tu frente Sobre mí Tus ojos son ardientes en resplandor Dos pupilas transparentes como el agua de la fuente Y su líquido color ¿Quién al verte no te admira? Y por ti, niña, suspira y a ti solo quiere amar Y cautivo no se siente Y a ti solo quiere amar Y cautivo no se siente Tus ojos son ardientes en resplandor A la alegre mediodía Y cuando abierta su armonía El tuyo, el tuyo Más que eres mi cristiana para ti Si tu frente es engalada Y tu frente es engalada Por ti Por ti Y tu frente es engalada Gracias Gracias ¡Bienvenido! 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 Gracias.